Domingo a las 12.30 ¡Mender vuela demasiado bajo y está al revés! Debe estar hablando por celular y no podíamos navegar La crisis de Plutón empeora al derramarse materia oscura en todo el hábitat de los pingüinos No creo que nadie entienda cómo se sienten estos pobres pingüinos ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Futurama Este domingo a las 12.30 El Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos